Algunas propuestas desde el mundo educativo y universitario. Una idea, el siguiente curso escolar y académico no debe comenzar. Hay distintas iniciativas en curso, hay una propuesta que es difícil pero está yendo adelante, de huelga indefinida en todos los niveles de educación a partir del 17 de septiembre. Es una propuesta difícil, hay muchos compañeros y compañeras que están muy agotados después de muchas jornadas de huelga al curso anterior en secundaria y en enseñanza profesional pero habrá al menos algunos centros en la Comunidad de Madrid que desde el 17 van a ponerse en huelga indefinida. Habría que empezar a organizar desde el 15M grupos de apoyo porque ahí es importantísimo que los padres y madres sepan de qué va la cosa y apoyen eso. En segundo lugar, aulas en la calle y yo sugeriría que empezásemos a fabricar toneles de diógenes del tipo algo parecido a los bidones radiactivos que hemos usado desde el movimiento ecologista en las protestas antinucleares pero con bidones de diógenes. Hay que organizar sistemáticamente desde las universidades, en este caso, clases en la Plaza Mayor, en Sol, en las distintas plazas madrileñas y coordinándolo desde los distintos campos. En tercer lugar, podemos organizar una marcha de asamblea verde desde los diferentes campus universitarios públicos, columnas que vengan desde Alcalá, desde Getafe, desde Leganés, desde Cantoblanco al centro de Madrid en algún momento ya a finales de septiembre o comienzos de octubre. Y luego, los estudiantes universitarios están intentando coordinarse, aunque es ahora ya muy mala fecha, para empezar una huelga de estudiantes a partir del 1 de octubre. Yo he hecho de menos una movilización que proteste contra la causa. Una movilización que vaya directamente contra la causa, que es que estamos pagando la deuda de los bancos. Protestamos contra las consecuencias, pero por la causa estamos pasando como si no existiera y a corto plazo una manifestación, protestas por internet, yo qué sé, todo lo que se nos ocurra, pero a la causa. Que la deuda de un banco la pague el banco. Me llamo José Luis, soy de Lucero y independientemente de acordar con todas vosotras todo lo que se está hablando aquí, evidentemente no nos vamos a fiar de quien nos ha llevado a esta situación que nos vaya a sacar. Eso está clarísimo. Y creo que la primera consecuencia es de que se tienen que ir. Antes de algún compañero hablaban en Grecia de las huelgas generales que ha habido, pero el hecho cualitativo ha sido las nuevas elecciones que ha habido. Ha cambiado casi el panorama. Esa es una de las primeras consignas que tenemos. No nos queremos que se vayan ya, inmediatamente. Y el otro problema que hablaba otro compañero, es decir, convertir ese 99% económico en 99% social. Aquí en Madrid la esperancita ha planteado una serie de medidas contra el pequeño comercio brutales, un sector que no nos acompaña. Creo que tenemos que explicarle en qué le va a repercutir la crisis y llamar a una huelga general de consumo que traiga esos sectores para nuestro lado. Boicot a las grandes superficies explicándole el daño que les están haciendo. Nada más. Hola, buenas tardes. A ver, como hubo algunas de las cosas que iba a decir, que más o menos se comentaron, voy a tratar de ser muy breve, porque lo que yo creo es que tenemos que ir dando algunos pasos más de lo que algunos de los compañeros que hablaron antes dijeron. Por ejemplo, el compañero que dijo que si uno se encuentra por la calle con alguna de estas personas que están sancionando estas medidas que nos están fastidiando la vida, cruzar de acera o decirles algo, yo creo que hay que ir a buscarles. Me parece que una medida concreta es ir a buscarles. Hay que saber, el otro día, cuando lo de Andrea Fabra, tardó un día o menos de un día en estar en Facebook, el teléfono, el mail. Hay datos que se conocen, hay datos que se pueden sacar. Los funcionarios que ahora están en la calle, algunos de ellos evidentemente, los que trabajan en los ministerios, tienen más acceso a esos datos. Hay una cosa, yo soy de... nací en Buenos Aires, que en mi pueblo se llama Scrache, que es saber a dónde vive esta gente e ir a decirles las cosas, ir a molestarles. No hace falta la violencia, no hace falta hacer nada del otro mundo. Es simplemente que sientan la presión popular, que la sientan todo el tiempo. Esa es una cosa. Lo mismo voy a decir con relación a las manifestaciones. Todo lo que signifique estar en la calle me parece súper positivo. Pero tenemos que ganar la calle para infundir respeto y para que nos miren sabiendo que estamos cabreados, no para bailar por la calle. Me parece que las manifestaciones tienen que tener un carácter más de cabreo. Más de cabreo. Y no hace falta romper nada para eso. No hace falta romper absolutamente nada. Se me acabó el tiempo, después ilusión. Bueno, empiezo. Desde Acosarse, pues la verdad lo sentimos. No traemos propuestas de acción. Además sabemos que iba a haber aquí muchas. Que va a haber propuestas de tipo desgaste. También propuestas de tipo economía alternativa. Todo esto además lo hemos apoyado y lo hemos apoyado siempre. Entonces lo que queríamos traer aquí era una especie de ideario. Porque como era una reunión en la que nos queríamos juntar todos los colectivos. Aquí se ha hablado de juntarnos con todas las bases. Pues tener muy claro que para ganar la calle, como se ha dicho, para ser el 99%, pues queremos conectar con la gente con este ideario. Y es muy sencillo. Es que sea obligatorio el cumplimiento del programa electoral. Que se haga un referéndum para el rescate a los bancos. Entonces, aunque no traemos propuestas, todo lo que vaya a hacer un referéndum al rescate a los bancos, todo lo que vaya a las propuestas que vayan a hacer una obligatoriedad en cumplimiento del programa electoral, las vamos a apoyar. También queremos una ley de transparencia para que estén muy claras las cuentas, para que luego no nos vengan a decir que esto es que no lo sabíamos de antes, que es un dato malo. Bueno, pues que se sepa, que se sepa. Que cuando entre un gobierno tenga muy claras las cuentas y así pueda decir en el programa lo que va a hacer. Y, por supuesto, la marcha tras estos recortes. Y si todo esto no lo van a cumplir o todo esto desemboca, pues solicitaríamos las elecciones anticipadas como conclusión a esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel, soy de la Asamblea Popular de Nelipa. Vengo a hacer una propuesta que espero no se haya hecho, pero bueno, si se repite, ahí va. En este momento que hay esta energía, esta indignación legítima y lógica, por las últimas medidas, las últimas conocidas, porque habrá otras de este gobierno, propongo lo siguiente. Hacer una manifestación con carácter semanal en Madrid, en las cercanías del Congreso, por ejemplo en Neptuno. Porque ahora mismo parece que mucha gente, servidores públicos y otras personas están dispuestas casi a salir todos los días. Pero esto es una energía que sabemos que no es inagotable. Si fuera inagotable este gobierno había caído y el sistema mismo había caído. Entonces una forma, creo yo, sostenible, es hacer una, como que era una manifestación semanal que da el intervalo de la semana previa para preparar acciones y para debatir, por ejemplo, en las inmediaciones del Congreso, que es el sitio simbólico en el cual se aprueban todas estas barbaridades que nos destrozan la vida. Esta es la propuesta y con ella va también una propuesta de protocolo de actuación y de movimiento en las movilizaciones. Pues, aunque en teoría lo tenemos claro, pero para aclararlo más todavía, que las movilizaciones sean pacíficas, salvo que se acuerde algo aquí en Contra, en cuyo caso yo no iría. Gente de esta que coge cosas, que tira a la policía y demás, que no se trata de acciones de violencia, sino que muchas veces son provocaciones, como sabéis, de infiltrados. Nada más. Gracias.